Escuchen esta canción, que entiéndanme esta razón Me duele ver a mi patria bajo la bandera negra Oscureciendo el camino Me duele que el timonel sea el libre mercado Vendiendo amores perversos Me duele ver al cinismo condecorado en derrotas Y genocidios patriotas Me duele ver al cinismo galonado en corrupciones Y genocidios patriotas Escuchen esta canción, que entiéndanme esta razón Me duele ver en la tele la vanidad y la farsa Dominando la razón Me duele ver en las calles todas las marcas del mundo Made y Perú, solo el hambre Me duele la indiferencia Me duele la infancia herida Y la paloma sangrante Me duele el servidismo Me duele el silencio abierto Y la paloma sangrante Escuchen esta canción, entiéndanme esta razón Me duele, me duele la oscuridad que recorre mi país Me duele, me duele la oscuridad que recorre mi país